Porque el tiempo y la distancia no borrará tu recuerdo en mi memoria Solamente quiero decirte que siempre serás mi primer, verdadero y único amor Si tú lo pediste, rúbalos, orquesta, ¿qué notas? Te juro, de todos mis amores, te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor, fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 mi último amor De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos, no besaré otra boca De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos, no besaré otra boca Fuiste mi último amor Fuiste mi último amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 mi último amor Y esto es Rumba 2 para ti Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 mi último amor Si tú no te diste, Rumba 2 para esta grota No te diste, Rumba 2 para esta grota No te diste, Rumba 2 para esta grota